Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz María, luz de esperanza 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 ¡Viva la maestra y educadora de la fe! María, luz de esperanza María, luz de esperanza María, luz de esperanza ¡Que viva la madre que acoge y que une! María, luz de esperanza ¡Que viva la madre que nos envía a ser apóstoles! María, luz de esperanza 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 María Luz de Esperanza En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas, paz y alegría en la tierra, a quienes ama el Señor, a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, por tu amor y tu poder te bendecimos y adoramos. Señor te damos gracias, Padre único tente, Hijo del Padre. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Jesucristo como Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos, oh Dios, que nos concedes venerar a la Virgen María como Madre de la Santa Esperanza. Concédenos, por su intercesión, orientar siempre nuestra esperanza hacia los bienes de arriba, cumplir nuestra misión en la ciudad terrena y recibir un día los bienes que la fe nos invita a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del libro del Eclesiástico. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la Santa Morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me establecí. En la ciudad escogida, me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Dios, yo soy la madre del amor puro, del temor, del conocimiento y de la esperanza santa. En mí está toda gracia de camino y de verdad. En mí, toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí, los que me amáis, y saciaos de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia mejor que los panales. El que me come, tendrá más hambre. El que me bebe, tendrá más sed. El que me escucha, no fracasará. El que me pone en práctica, no pecará. El que me honra, poseerá la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Desde ahora me felicitarán, todas las generaciones. Porque el poderoso, ocho obras grandes por mí, su nombre es santo. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Como lo habría prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Oh María, esperanza nuestra, Dios te salve. Aleluya, 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 Cristo es el camino, la luz y la verdad. Aleluya, aleluya, Cristo es el camino, la luz y la verdad. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame todavía, no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría poder acompañarles en este año a tantos peregrinos camino hacia el santuario de Sionsta para encontrarnos con María, la Madre, y ahora, pues, bajo este lema maravilloso de la luz de esperanza. gracias a ustedes, porque desde muy tempranas horas se han puesto en camino, no solamente a nivel físico, sino sobre todo el corazón, la mente, aquello de más precioso que hay en cada uno de nosotros. El Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos presenta a Jesús, a María y a sus discípulos en las bodas de Cana de Galilea. María entra en escena cuando falta el vino. Ella discretamente se acerca hasta Jesús para manifestarle esta necesidad. Él le responde que aún no ha llegado su hora. María no se detiene y va donde los sirvientes a decirles hagan lo que Él les diga y se retira. Jesús ordena a aquellas personas que llenen las seis sinajas de agua y el milagro no se hace esperar. El texto concluye con esta frase llena de admiración, de sorpresa del mayordomo dirigida al novio. Todo el mundo pone primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Y esto hizo que despertara y que se acrecentara la fe en sus discípulos. Queridos hermanos, como bien sabemos, el vino en la cultura hebrea no era tan solo una bebida que se ofrecía en las fiestas y otras celebraciones importantes. El vino era el símbolo de amistad, símbolo de familiaridad, símbolo de fraternidad con las personas de la misma sangre y de la misma etnia. Por eso, en este momento de fiesta, en este momento en que el agua se transforma en vino, comprendemos mejor el lema de esta peregrinación, María, luz de esperanza. Pues, al quedarse sin vino, se hicieron presentes las tinieblas de la tristeza, de la angustia. Pero con la intervención de la madre y el cambio del agua en vino, brilló con una fuerza maravillosa la luz. ¿Qué luz? Esa luz de la paz, esa luz de la alegría, la luz de la esperanza. Por eso, quisiera comentar un poquito más sobre estos dos. Primero, el símbolo de la luz y el segundo, el mensaje de la esperanza. Luego, veremos cómo se refleja en María cuando nos proyecta esa luz hacia cada uno de nosotros. Gracias a la luz del sol, de la luna o de otra fuente energética, podemos mirar las realidades que están a nuestro alrededor. y las vemos con toda su grandeza, con toda su belleza, con todos sus colores y formas. Es ahí donde resplandece todo lo que Dios, el autor de esta maravilla, ha ido depositando, su sabiduría, su bondad, su poder. Entonces, miren cómo la luz es capaz de revelarnos, de ponernos delante de nosotros todas estas maravillosas criaturas que el Señor ha creado. Ante la presencia de la luz, bien sabemos que las tinieblas desaparecen como por encanto, como por arte de magia. Por eso, ya que el sabio pensamiento que repetimos en varias ocasiones viene a ilustrarnos lo que estamos diciendo. no maldiga las tinieblas, sino enciende una luz. O también aquella oración preciosa inspirada en la espiritualidad de Francisco de Asís, que allí donde haya tinieblas ponga yo la luz. Queridos hermanos, si la luz física nos permite mirar y disfrutar de la bondad, de la sabiduría, de la belleza de las cosas, imaginémonos con Cristo en el corazón, Cristo la luz del mundo que viene a iluminar la mente, alejar las tinieblas de las dudas de los errores de cada uno de nosotros. También se desaparecen las tinieblas del miedo, las tinieblas de la tristeza, de la angustia y la desesperación. Esa es la luz, esa luz tan importante para caminar, para movernos, para ser nosotros mismos. Pero decimos que se trata de una luz de esperanza. La esperanza cristiana no se refiere únicamente al futuro, a lo que vendrá, ni mucho menos a lo que sucederá después de la muerte. Nuestra esperanza curiosamente se funda en el pasado, en lo que Dios ha realizado ya en situaciones más dramáticas y trágicas. Pensemos, por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de aquella esclavitud de Egipto, cuando dio de comer a miles de personas en el desierto, cuando derribó aquellos muros de Jericó, o curó muchos enfermos, cuando devolvió la paz a los pueblos que estaban en guerra, y aquel milagro extraordinario cuando liberó a Jesús, a su Hijo amado de las garras de la muerte a resucitarlo. Ese es el Dios de la esperanza, el Dios que actuó, pero es un Dios también que está en el presente, un Dios que nos da la certeza de que sigue actuando ahora, sigue realizando sus prodigios en los corazones de las personas que se abren a su gracia, que confían en su amor, en su bondad, en su misericordia, un Dios como nos dice muy bien María en ese cántico maravilloso, extraordinario, un Dios que derriba del trono a los poderosos, que enaltece a los humildes, ese Dios que colma de bienes a los hambrientos, que despide vacíos a los ricos y dispersa a los soberbios de corazón. Ese es el Dios de la esperanza, la esperanza por lo tanto nos permite ir más allá de nuestros límites, pensemos en la enfermedad, pensemos en la edad, en la muerte y ir más allá de esos límites para encontrarnos justamente con lo contrario, con qué, con la salud, con esa vida eterna, esa esperanza capaz de derribar todos los obstáculos que podamos encontrar, aquellos que la mente y el corazón van creando, van construyendo, eso es, queridos hermanos, es saber que los muros no tienen la última palabra, esa es la esperanza. Pues bien, veamos cómo esto, esos elementos, esta metáfora de la luz y la esperanza se realizan en el corazón de María y por eso este lema tan muy bien escogido, inspirado, María, luz de esperanza. María como Madre de Jesús y Madre Nuestra es luz de esperanza que está presente en todas las situaciones de nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en realidades como estas. María es luz de esperanza para los niños por nacer en esta lucha que debemos seguir para que su derecho a vivir sea reconocido, sea respetado, sea promovido y garantizado por las leyes. Los derechos están por encima de cualquier decisión de los juristas. María es una luz de esperanza para ellos y por eso que nos mueve, nos motiva a seguir trabajando, a no cruzarnos de brazos. He aquí una forma concreta de cómo esa luz de María se refleja en estos cientos, miles y millones de niños que no se les permite nacer, crecer, desarrollarse como seres humanos. María también es una luz de esperanza para los jóvenes, para aquellos que se esfuerzan por alcanzar sus sueños, esos sueños que están en el corazón de los jóvenes. Pensemos algunos de ellos, sueños de amor, sueños de paz, sueños de libertad, sueños de estudiar, de trabajar según sus capacidades. He ahí, queridos jóvenes, María como luz de esperanza. también María es luz de esperanza para las mujeres, para aquellas que quieren levantar su voz, para ser escuchadas, para ser respetadas. Es luz de esperanza para que desaparezca toda forma de violencia que está enraizada en el corazón y vuelva a la paz. María es luz de esperanza también para las familias, especialmente para aquellas que están heridas y que quisieran curarlas, quisieran volver a reencontrarse en un abrazo de perdón y de reconciliación. María es luz de esperanza también para aquellos ancianos, para aquellas personas abandonadas y que están esperando justamente una ayuda y unas manos solidarias. María es luz de esperanza para todos los enfermos que buscan la salud, para aquel personal médico que arriesga su vida por atenderlos. Ojalá que la vacuna para controlar esta pandemia sea pronto una realidad entre nosotros. Ahí tenemos una luz de esperanza que María nos ofrece. También quiero decirles a los políticos que María es una luz de esperanza para aquellos que trabajan por el bien de todos, especialmente de los más vulnerables, sin renunciar a sus principios religiosos. Ser cristiano no es una camiseta que se pone únicamente cuando se va al templo y luego se la quita para entrar en la oficina o a otros espacios sociales, políticos, económicos. Hay que ser cristiano las 24 horas del día, auténticos. Y María es una luz de esperanza también para decirles que no tengan miedo, que sean capaces de jugarse la vida por los más necesitados, por aquellos que han sido marginados y excluidos. María es una luz de esperanza para cada uno de nosotros porque ella nos acoge, ella nos acompaña en los momentos alegres y tristes. Es una luz en nuestro camino en el que nos infunde aliento, consuelo, vida. María es luz de esperanza que también hoy nos vuelve a decir hagan lo que Cristo les diga, hagan lo que Él les dice. Y de esa manera podemos comprobar cómo esa agua de esa vida cotidiana a lo mejor monótona, sombría, triste, es transformada en el vino, en ese vino donde hay paz, donde hay alegría, donde hay esperanza. María nos ayuda entonces al ponerlo siempre en pie a descubrir que Jesús está con nosotros. María es luz de esperanza para cada madre que trabaja, que se entrega, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios porque descubre que María es la modelo, es la fuente de esperanza, una madre que ayuda a crecer a sus hijos, que les da confianza para alcanzar sus metas. María es luz de esperanza que nos acompaña en la oración. Como allá en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos sostenga de una manera muy especial en este año jubilar en el que podemos recibir la indulgencia plenaria. María es la luz de esperanza que nunca nos olvidemos que el secreto para vivir la esperanza es mirar siempre a la madre de Dios. Así sea. Acudamos al Señor y pidámosle que por intercesión de Santa María, reina y madre de misericordia, atienda y acoja las súplicas que le dirigimos en nuestras necesidades. A cada petición respondemos escucha Señor con María nuestra oración. Escucha Señor con María nuestra oración. Te pedimos por nuestro Santo Padre el Papa Francisco que el Espíritu Santo le regale abundantemente sus dones para que siga siendo ejemplo de santidad y misericordia para su pueblo con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. Padre de bondad te pedimos por nuestro Pastor Monseñor Luis Gerardo Cabrera por sus obispos auxiliares por todos los presbíteros diáconos y consagrados especialmente con gratitud te pedimos por los siete nuevos sacerdotes ordenados en nuestra arquidiócesis la semana pasada para que sean el rostro visible de tu misericordia con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. Bendice especialmente a todas nuestras autoridades especialmente a las recientemente electas para que les dé sabiduría esperanza y fe en la tarea de conducir y gobernar nuestro país con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. Danos Padre un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a los requerimientos de nuestros hermanos que más lo necesitan. Te pedimos por todos los enfermos y difuntos en esta pandemia por los que más sufren necesidades económicas y de aislamiento para que les regales la fortaleza en las dificultades con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. Te pedimos de manera especial por las familias para que vivan la alegría del amor y la unidad a las cuales han sido llamados que sean talleres de educación que forje hombres y mujeres santos con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. por la obra de Schoenstead en Guayaquil para que en este jubileo de los 50 años del santuario continúe renovando su vitalidad misionera sirviendo a la iglesia como lo hizo nuestro padre y fundador Padre José Kentenich. Con María roguemos al Señor. Escucha Señor con María nuestra oración. Padre Santo danos el don de desear con el corazón lo que hemos pedido con nuestros labios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor por este pan fruto de la tierra y de tu generosidad aquí lo presentamos y preparamos el altar Él será cuerpo de Cristo pan que vida eterna nos dará bendito seas bendito seas bendito seas bendito seas bendito seas por siempre bendito seas Señor bendito seas Señor por este vino fruto de la vida y de tu generosidad aquí lo presentamos y preparamos el altar Él será sangre de Cristo bendito seas bendito seas bendito seas Señor oren hermanos para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que ese Señor que ese Señor reciba de tus manos ese sacrificio en alabanza y en alabanza de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia escucha escucha Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación celebrarte con los más grandes alabanzas Señor Padre Santo que generosamente entregaste a Jesucristo al mundo como autor de la salvación como autor de la salvación y le dice también a María como modelo de sobrenatural esperanza porque tu humilde esclava confió en ti plenamente concibió creyendo y alimentó esperando al Hijo del Hombre anunciado por los profetas y entregada por entero a la obra de la salvación fue hecha madre de todos los hombres pero a la vez ella fruto exceso de la redención es también hermana de todos los hijos de Adán que caminando hacia la liberación plena miran a María como señal de esperanza una esperanza segura y de consuelo hasta que amanezca el día glorioso del Señor por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, 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 Santo Santo, Santo es el Señor Dios y Rey del Universo Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo Santo, Santo es el Señor Dios y tierra están llenos de la gloria del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo bendito es el que viene el nombre del nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo bendito es el que viene el nombre del Señor Santo, 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 Santo Santo, Santo es el Señor Dios y Rey del Universo Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo Santo, Santo es nuestro Dios Cielo y tierra están llenos de la gloria del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hazte el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias del sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios luz de esperanza su Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Luis Gerardo quien preside esta Eucaristía sus Obispos Auxiliares Monseñor Iván Giovanni y Antonio al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúna en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los cielos de los siglos Amén dirijámonos al Padre con las palabras de Jesús y que mejor a ser acompañados de María la luz de la esperanza que no es otra cosa que el reflejo de Cristo su Hijo como la luz del mundo esa luz se refleja a través de María digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo reino tuyo reino siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu cordero de Dios que en el mundo quitas todos los pecados en piega de nosotros cordero de Dios en el mundo quitas todos los pecados en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios danos la paz Señor danos la paz cordero de Dios cordero de Dios danos la paz Señor danos la paz danos la paz Señor danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a este banquete Señor no soy digno de que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para sanarme como en Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar te das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manja al alma fiel en celestial manja espero en ti piadoso Jesús mi oigo tu voz que dice ven a mí porque eres fiel por eso en ti confío todos señores espero lo de ti todos señores espero lo de ti oh buen pastor amable y fino amante mi corazón se abraza en santo ardor si te ofendí hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor he de vivir tan solo de tu amor oremos oremos alimentados con los sacramentos de la salvación de la fe te pedimos Señor que recordando con amor a la Virgen María Madre de la Esperanza me dejamos participar con ella de tu amor divino por Jesucristo nuestro Señor Amén nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh Madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento tuya Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias al Señor Al finalizar este hermoso encuentro con Jesús en la Eucaristía invitamos al Señor Arzobispo a que ingrese al Santuario y junto con Él vamos a ingresar todos todos los que estamos aquí los que estamos conectados a través de los medios digitales todos los que hemos participado de esta peregrinación ya que nuestro obispo nos representa y nos guía cantamos el canto final tú eres el gran orgullo de nuestro pueblo tú la gloria de nuestra raza tú eres el gran orgullo de nuestro pueblo tú la gloria de nuestra raza el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres eres de la tierra bendito creador de cielo y tierra bendito seas bendito seas tú eres el gran orgullo de nuestro pueblo tú la gloria de nuestra raza tú eres el gran orgullo de nuestro pueblo tú la gloria de nuestra raza tú eres el gran orgullo